No son buenas noticias, como viene sucediendo hace un tiempo en lo que es la situación empresarial, pyme, comercial y consumo. Así que bueno, la baja interanual fue un 32%, tomamos un relevamiento en determinados rubros relacionados a huevos de pascuas y roscas y a pescado, puntualmente, de este fin de semana. Como para ampliar un poquito, hubo un contexto internacional que si bien parece muy lejano, suele repercutir en lo que es la industria del chocolate, que es una crisis en la cosecha del cacao, que esto sucedió en África Occidental. Insisto, parece muy lejano, pero termina repercutiendo. Evidentemente sí, perdoname que te interrumpa, porque yo el otro día hablé con un amigo mío que tiene panadería y me comentó justamente el valor exorbitante del cacao. Exacto, sí, aumentó cuatro veces en lo que va del año. Y bueno, principalmente países como Costa de Marfil y Gana, que son los productores, debido a cuestiones climáticas y de plagas, hubo grandes inconvenientes en la cosecha que eso termina impactando en toda la industria del chocolate. Más allá de eso, ya tenemos nuestras propias crisis, como para hablar largo y tendido. Pero bueno, yendo bien a lo micro, no tenemos que olvidarnos olvidarnos que en marzo es un mes largo de recorrer en la economía particular, debido a que si vamos un poquito para atrás, tenemos fiestas de diciembre, vacaciones de enero, febrero, que cuando hablamos, siempre que hablamos de comportamientos de consumo, las tarjetas son el principal medio elegido por el público, y bueno, en algún momento hay que pagar 3, 6 cuotas, y en algún momento caen las cuotas. Por lo tanto, caen cuotas de diciembre, de enero, de febrero. Fin de febrero, principio de marzo, está la gran inversión en las economías particulares, en lo que es kits e indumentaria escolar, lo cual es un gran desembolso para las economías particulares. Encima, Pascua es en fin de marzo, con todo marzo transitado, con los niveles que tenemos de inflación, 13,2 fue el último interanual, a su vez con una caída de consumo el 25,5 en febrero en Pymes. Panorama es complicado y Pascua no es la excepción, cae en ese comportamiento. Lo que sucede en el consumo hace un tiempo, y cada vez con más énfasis, es un público consumidor, mucho más analista, mucho menos fiel a marcas y a locales, es decir, nos comentaban los comerciantes este fin de semana, de casos en los cuales clientes que iban de toda la vida ya no van porque miran el precio más que la relación o más que la marca. Por lo tanto, bajan los niveles de fidelización, y la fidelización es más al precio que a la marca o al producto. Totalmente, uno ya empieza a recorrer, a caminar y a buscar precios, no queda otra. Exacto, pasan todos los rubros, y bueno, lamentablemente, obviamente que noto que hay rubros que les va un poco mejor que otros, que son aquellos rubros que se dedican a segundas o terceras marcas, que están agarrando todo lo que cae de primeras marcas, o lo de tercera lo que cae de la segunda. Entonces, aunque no parece, hay puntos positivos en algunas marcas puntuales, así como también noto crecimiento en cuestiones no tan habituales como en lo que es financiero y análisis de inversión de economías particulares. Es decir, al que le sobra algún pesito por algo, empieza a asesorarse en lo que es mercado bursátil, para tratar de ubicar correctamente, porque incluso bajó la tasa del plazo fijo, que era lo tradicional, una salida habitual. Entonces, ya tampoco es una salida. Por lo tanto, noto que eso va creciendo también, para el que le sobra algo, analizar un poquito más de lo que es inversiones. Bien, y en este caso, Abel, si nos detenemos en las Pascuas, que vos me decías, bueno, tal vez la gente que era fiel a un comercio, que compraba siempre la misma marca, por una cuestión de poder adquisitivo, ha decidido caminar, moverse hacia otros lugares, otras marcas, otros negocios y otros tamaños de huevitos de Pascua. Y si no se pudo comprar la rosca de Pascua, no se compró, porque tal vez no era prioridad. Y bueno, por eso se ve que han caído las ventas también. Ahora, la gente que ha consumido, más allá de la caída de ventas, se ha consumido. ¿Cómo eligió pagar en su mayoría? Bueno, en general, nuevamente, lo que son... Hubo promociones. Sí, mirá, en general, tarjetas con promociones especiales, como casi todas estas fechas, fue lo más seleccionado. Ticket promedio rondó 12.500 pesos. Promedio, como bien dijiste, el huevo de Pascua lo que tiene es que podés llevar más cantidad y más chiquitos y cumplís un poco con todos, o podés llevar algo intermedio para compartir. Entonces, bueno, se seleccionó un poquito por ese lado. Bien, mirá, acabo de hablar del gas recién con el Tutatorre. Salimos a la calle a preguntarle a la gente en qué se ajusta, porque Abril arrancó con un montón de aumentos. La verdad es que, perdón que demos tantas malas noticias, pero bueno, estamos pasando una situación realmente complicada. No nos queda otra que ajustarnos, en todo sentido. Exacto, sí, lamentablemente hay veces que no se puede seguir ajustando, como también escuchaba la nota, y terminás recortando el alimento. Tal cual. Es lo más triste y el peor de los escenarios.